La calle San Juan, señora, de Santa Teresita, mire, mire cómo la... Se encuentra aquí esta calle, que la lluvia ha ocasionado, señora. Esta agua corre aquí para allá, hasta esta calle. Este se pone como un río, señora, de aquí. Nos encontramos todavía aquí en Santa Teresita, en la familia Correa García, donde también en este lugar también se cayó la pared a la señora. Y este está por derrumbarse también. Cuidado, nomás, el techo. Miren cómo se... Acuérdense, de allá se venía el agua todito, como río hasta allá. Hay una pared aparte de atrás, miren, señores. Hasta la sala, señor, todito. A ver, cómo se ha sido que le ha pasado esto. O sea, que mire, miren, estaba así, de ahí, de la parte de atrás, ha venido todito el agua con fuerza, y se ha ido hasta la sala. Hemos tenido que estar todito. Aquí, cuidado, que se va a rehombar eso. ¿Y el agua? Todito, así, señorito, a ver. Pasaba para allá. Es de calle a calle, su casa, ¿no? Es de calle a calle, pero somos cuatro hermanos que hemos quedado aquí a vivir. Allí, allá, vaya, allá. Allá todito el agua se le da o basta, allá está la sala. Vaya a ver la sala, todito se va a caer las paredes, todo, vaya. Ahorita lo que necesitamos. Ya, miren, la parte de arriba de la sala. Es de adobe, señores. Esta casa es calle a calle. Todito se le ha rompado. Esta, mira, Marisa, ¿cómo están? Mira, ahí, miren, poque, ven, todita, la mitad, la mitad estaba lleno de agua. Todita, la mitad se le ha llenado de agua. Sí, ya le ha llenado de agua. Hasta aquí estaba el agua. Hasta aquí llegaba el agua. Sí, me está, es el escaracho, miren, miren, me está, es el escaracho, todo del agua, pecodito, se le ha llenado. Buenos días, nos encontramos acá en la calle Sacosé, cuadra 4, donde esta casa se ha caído completamente, señores, miren. Completamente. Vean, Mara, la casa se va a caer arriba. No, entras ahí porque se va a caer. Esperan, la autoridad es que vengan a cortar la luz de esta casa porque todo se ha caído. Mira esta calle, cómo se encuentra la gente que ha sacado sus cosas afuera de la calle. Mira, lo sé, lo sé. No, 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 no. Se le ha caído de una casa, así que... Se le ha caído de otra casa. ¿A qué hora vas a ver? No, no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ha pedido el maestro acá? ¿Qué familia? Fernando García. ¿Qué familia eres? García Nieves. García Nieves. ¿A qué hora se le ha caído esto, señor maestro? Ayer es que se me cayó ayer en la noche. ¿A qué hora, señor? Como a las ocho de la noche. No había nadie solamente, señor. No, gracias a Dios, nada. Yo estaba ahí botando agua, no había nadie sacado, yo estaba en mi casita pero había salido. Espera que la autoridad lo apoye en una pared. Claro y además la inundación de estas paredes y las lomas ya es, eso ustedes no es eso. Hay unas lomas, hay agua en cualquier cantidad. Si no hay agua, desagua, es una cosa que dice. Yo le metería que hacerme un poquito y que juegue su olor. Ya más, gracias. Ya, chidonito. Ahí nos encontramos aquí en la calle de las lomas. Donde aquí ocurren aguas de desagüe y aguas de la lluvia. Estamos en el sector del Leancar. Es un grupo de personas que en la madrugada se han inundado aquí las casas. A ver señora, cuéntanos, este... Cuéntanos, señor, cómo ha sido esto en la noche que yo iba a ver. Eso ha sido como a las ocho, a las nueve ocho, ha sido que yo he venido de mi trabajo. Y antes encontré mi femenina, hermanito, rebazando las camas, todos los animales. Y miren... Se nos entra el agua, se nos entra el agua, se nos entra el hijo de noche. Mi hijo, con un bar de caer en la tierra, se nos metió el agua. Nosotros queremos un apoyo, porque de eso no es... Mira, ve cómo se nos llena... Todo el tipo que nos viene, se nos mete el agua. Nosotros queremos que algo nos apoye, porque mira, es bastante zancudo, ¿sabes? Sí... Se dice, necesitamos algo, un apoyo. ¿Allá qué van por acá si están en alto? Mira allá. ¿Han hecho zanja? Y han corrido todo este lago... Se le viene sobre esto. El señor ha hecho una zanja aquí para que salga, pero el canal ha rebalzado también de agua, miren. Esta es la parte de atrás de la señor. La familia Castillo, que pide ayuda a las autoridades, que pide a las autoridades que lo apoyen con agua, con... Con arena para poder, su agua, su casa, ponerlo en un poquito de altura más o menos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!